Música Somos alumnas de la Escuela Técnica Nº 1 de Tranca y nos encontramos en la localidad de Benjamín Paz Donde se encuentra la obra de agua potable Realizando un trabajo para la Feria de Ciencias de nuestra institución Obtuvimos de distintas muestras de agua en arroyos y canales de riego del departamento Donde encontramos a partir del análisis efectuado Que en la zona de Benjamín Paz el agua contenía una gran cantidad de bacterias portadora de distintas enfermedades Debido a un crecimiento poblacional a causa de inmigrantes que se dedican a la producción agropecuaria Produjo una mayor demanda de este elemento vital Esta situación motivó la colocación de bombas de agua en pozos semisurgentes A través del municipio de Tranca Se realizaron las gestiones correspondientes y por medio del programa Más Cerca Llegaron las obras con la colocación de dos bombas de 10 y 15 HP Produciendo un gran impacto en esta sociedad ¿Qué beneficios le trajo la nueva provisión de agua a través de las bombas en los pozos? ¿Qué beneficios le trajo para su vida o usted qué piensa que le trajo para la vida de la población? Sí, estamos viviendo mucho mejor ahora Porque antes se tomaba agua de la acequia Y de la acequia que pasaba por los tambos Que andaban animales sueltos Y esto hoy en día es una maravilla que tenemos el agua potable Pero ahora hay más presión Antes era muy poquita Como ven, antes era un chorrito así, más o menos salía Y ahora es más fuerte, con más presión Así que muchísima más agua Buen día ¿Nos podrías decir su nombre? Mi nombre es Fernando Soy uno de los enfermeros del CAP de Benjamín Paz Este proyecto de incorporar a la red de agua un nuevo pozo Por denominarlo, porque técnicamente seguramente tiene otro nombre Pero la población lo conoce así La verdad que ha sido muy beneficioso Nosotros desde el ámbito de la salud Podemos realizar una pequeña evaluación Y sacar conclusiones bastante positivas con respecto a esto Ha mejorado, principalmente que mejora la calidad de vida de las personas Y lo que te decía Han disminuido también en ese sentido las enfermedades Que ocasiona el hecho de tener un agua que no es potable O que no es tratada Hoy la red de agua potable continúa siendo muy apreciada Por la comunidad de Benjamín Paz Por todos los beneficios que trae Aparejado